Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos aquí a una batallita más de World of Tanks Hoy estamos en compañía del señor Robertus y del señor Teclilla Los tres vamos en manada de monos, vamos en pelotón de M4 Sherman, carro medio americano de Tier 5 La batalla es de Tier 5, el mapa es Harkov, ya sabéis, mapa de movimiento Y decidimos trabajar más o menos como una manada de lobos, pero en este caso manada de monos Vamos a ir a piñón, vamos a ir por la zona de la plaza, la zona de J8 o J9 Que es donde últimamente se vende el pescaíto, chavales, ahí hay mucha emoción Así que decidimos tirar rápidamente para allá, bordeando y machacando a lo que apareciase Básicamente porque hay poco antitanque, ¿vale? Fijaros, hay muchísimo carro medio Por cierto, nos hemos sacado la misión de carro medio de matar 3, con esta batalla Y una misión con la que he estado atascado bastante, pero bastante tiempo Incluso partidas de matar 5 o 6, y que no coincidía que fuese de carro Pero bueno, he decidido bascularme a la derecha con el Stuggy El Stuggy no sé exactamente qué carajo hace aquí, porque lo va a tener complicado Es un carro que no tiene torreta, así que para encararlos lo va a tener complicado Decido avanzar, más que nada porque sabía que donde acaba de aparecer el M4 Ahí tenía que haber alguien y probablemente falte alguien más por aparecer en el mismo lado El M7 a priori no me voy a preocupar de él, el M4 está muy preocupado de mis compañeros Y ojito sí con el Wolverine, ¿vale? Que estaba ahí en medio El Stuggy se tira para adelante y bueno, pues ya lo que me queda es echar de una mano, amigo El M7 se cubre bastante bien, no he contado con que se metiese a la derecha Pero le hemos pegado una de medio lado que no va a querer dos El tío se da la vuelta, intenta apuntarnos, pero falla estrepitosamente y no sé para qué vuelve a salir O sea, sí, sale para morir A mover el garaje, chaval Y aquí queda el M4, el T25 y un Stuggy Primero el M4 ¿Vale? El T25 ahí lo tiene entretenido mi colega Lo tiene entretenido en este caso, si no me equivoco ¿Eh? No tengo mucha amistad Sí, Robertus Y Teclilla está intentando echar una mano, hacer un poquito de apoyo a la calle que en G5, G6 Comemos una del M4 Decidimos, hay que curar ahí esa recarga No podemos tardar tan solamente tanto en recargar Así que primero vamos a hacer el disparito al T25 Que mira, totalmente despistado Aseguramos Y listo Una vez curado el tripulante, nos queda el estudio Doblamos rápido a la derecha para poner la casa entre el Stuggy y nosotros Que sí, pega poco, pero estamos en 217 No estamos para regalar la vida No tenemos tiro Se reculó Y está esperando por nosotros Y aquí mi compañero Teclilla estaba un poquito más complicado Tenía demasiados ahí, ya lo veis En G5 tenía demasiado trabajo Y nosotros, mirad De la que nos íbamos a por el Stuggy Anda, mira que caramelito Espera, espera, estate quieto, estate quieto A ver, mira, sonríe para la foto Tras A mover galaxia Y a seguir en movimiento Ideal este mapa Me encanta Y para este tanque más Bueno, nos hemos echado un poquito para atrás Y aquí viene nuestro compañero Ton Gorilao Robertus Se come el tripito Y vale, pues ahora A rematar Y aquí nos toca Cuando vas así en manada Lo más normal es que seas un Lamer ¿Vale? Que te dediques a robar frags Ya que estén un poquito de vida Pero bueno, en este caso Ya llevamos 900 de vida No está mal 4 frags Y nos dirigimos a por el Stuggy Que me sorprendió Lo duro que salió Mira, 26 al GR Para ser un carro medio Le hemos pillado de lado Y Sobrevivió a nuestro tiro No, no es de tiempo Fijaros Al desaparecer de él Nosotros teníamos Autoapuntado El tiro se desvió a la izquierda Y casi le damos nosotros A nuestra propia artillería Bueno Continuamos hacia adelante Robertus Tiene un poquito más de vida Va adelante Pero Hay amigo Ahí se topa Con Sherman Y Yo le digo Échate para atrás No puedo Y yo Bueno, espera Yo te cubro Entonces yo me pongo delante de él Porque tengo más vida Y me voy moviendo Más que nada Para que mis compañeros Tengan tiro Como él ya se retiró del tiro Bueno, lo he detido Ojito Porque ahora Mira Aquí teníamos Mirad En el minimapa Que tenemos Estos dos M4 ¿Vale? El Sherman pensaba que iba por él Y estos dos M4 Están muy cerca de la base Y se están enfrentando con el ligero Así que yo les digo a mis compañeros Que voy a pasar de él Y me voy a Voy a molestar los M4 Por lo menos Para que no avance Y quizá El Sherman Se retire Y lo pueda pillar yo Por sorpresa Entonces Metiéndome aquí en medio Sé que es meterse en medio De dos blancos Que no se debe hacer Pero Como lo hago tan rápido Me da tiempo por lo menos A pegar un tío Fallo ¿Vale? Así que Ya El factor sorpresa ¿Vale? Ya no funciona Ahora sí El Sherman 3 Nos puede venir Y machacar Así que ahora Esperamos a desaparecer Le pido ayuda A mis compañeros Obviamente Teclilla viene rápidamente Y va a ver si me puedes echar una mano Con el Sherman Yo voy a salir por aquí Tú sal por la izquierda Por la calle por la que estás Y lo pillamos Vale Vale Sí, sí Muy bien Venga Y ahí vamos Pero ¡Oh! ¡Caramelo! Vamos a ver garaje Chicos Y ahí vamos Cinco Y nada Intentamos ir a por los M4 Aceleramos un poquito Malditos escombros Y por haberme parado ahí Perdí Mi oportunidad De llevarme A Siete En esta batalla ¿Por qué? Porque perdimos mucho tiempo Con este primero Y este segundo Para cuando salimos Salimos con prisa Disparamos Disparamos Fallamos Y ya El cruiser Que estaba esperando Su oportunidad Se lo El crusader Perdón Se lo gana Pero de todas maneras Nos tuvo mal La manada de monos Nos hemos hecho un as de batalla Hemos hecho Si no me equivoco Siete En el pelotón No ha estado mal Y al final 1200 de daño Pero igual Tampoco está nada mal Buena partida Buen trabajo en equipo Hemos actuado como manada Hemos hecho una Bleach Grinch Atacando por K Por la línea de K0 K9 Los hemos superado por ahí Y luego Hemos ido a Hacer un poquito de apoyo Al centro de la ciudad Que es donde estaban pasando Apuros nuestros compañeros Nada Partida completita Súper divertida Jugándola Y ahora viéndola a mi Me ha gustado bastante Y nada Estas son las maravillas Que se puede hacer con el Sherman Dejad en comentario Lo que queráis Like si os gusta Dislike si no os gusta Y un saludo A los nuevos suscriptores Un abrazo A los de siempre Que siempre estáis ahí apoyando Muchas gracias chicos Nos vemos En el campo de batalla Gente Y nos vemos En próximos vídeos Chao Chao